Con Blinky Palermo y Franky Carbo su jefe, habría estado detrás de los triunfos de Mohamed Ali en ese entonces Kessius Clay sobre Sony Listo. Estamos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, compartan y denle like, denle me gusta, mi página ppcomenta.com y nuestros aliados, la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. Si bien no hay una muestra notoria de que Al Capone, el famoso áster norteamericano, hubiera incursionado en el manejo de boxeadores o en concertación de combates, la historia cuenta que él, Lucky Luciano, Dutch Schultz y otros personajes sí eran aficionados a esta práctica deportiva. Hombre como Al Capone, Lucky Luciano o Dutch Schultz gustaban del boxeo. El boxeador es un tipo marginal, dice un refrán que solo un loco o un desesperado recibe golpes en la cabeza o se arriesga a recibir un tiro como medio de vida. Y si los boxeadores son marginales, los gánceres también, señaló en su libro sobre Mohamed Ali, el escritor y periodista Davis Redneck. Por eso, no es sorpresa que uno de los alumnos favoritos de Al Capone, cuya condena se cumplió el 24 de octubre de 1931, uno de sus discípulos favoritos, Frank Piccarpo, hubiese trasegado durante mucho tiempo en esta disciplina y que estuviese vinculado a dos de los grandes misterios que hubo en el boxeo moderna. Las dos derrotas sufridas por el entonces campeón mundial del peso pesado Sonny Listo frente al joven Casey Uclay, quien para esas épocas aún no era miembro de los musulmanes negros y no había cambiado su nombre. En 1959, Carbo y su socio Blinky Palermo poseían una participación mayoritaria en el contrato de Sonny Listo, que compartían con otro mafioso famoso, John Vidal. La Casa Blanca, bajo la presidencia de John Kennedy, se opuso de manera radical a que Floyd Patterson le diera la oportunidad a Liston de combatir con él por el título de los pesos pesados. El mandatario sostenía que este peleador Liston era una verdadera deshonra para el boxeo, en una clara alusión al grupo de oscuros personajes que lo manejaban. De todas formas, el combate se realizó y Liston acabó de manera brutal y rápida con Patterson, lo que también sucedió en la pelea de revancha, con lo que la fama del campeón subió a extremos increíbles. Era considerado indestructible y se pensaba que estaría como campeón hasta cuando él lo deseara. Por todo ello, no es extrañar que cuando expuso su título frente al novato jovencito Casey Uclay, las apuestas le favorecieran de manera clara y total. Pero surgió la sorpresa. Nadie esperaba que el gran noqueador, el peleador invulnerable, el consentido por la casa de las apuestas, dirigido por Carbó y Palermo, se quedara sentado en el banco en el sexto ramo, perdiendo la pelea por nocautén. Al parecer, nadie entendió qué pasaba con el campeón, pues no se notaba lastimado. En la primera pelea, Liston se quedó con los fondillos pegados en la banqueta cuando sonó la campana para el sexto asalto. Aparentemente no tenía nada, ni heridas en la cara, ni tampoco inflamación, nada. ¿Por qué no se lo va a seguir peleando? Averígüelo Vargas. Liston era un campeón mundial que le hacía daño al boxeo. Preso varias veces desde el un gallo por atracador, comentó en Barranquilla el maestro Iquelo de Castro. El FBI y el Washington Times también cuestionaron el hecho. Según revela el portal español Eurosport, el 25 de febrero del 2014. Una de las páginas históricas del boxeo mundial, la primera victoria de KSU Clay sobre Sonny Liston, que acaba de conmemorar, bueno, en esa época, su aniversario 50, está puesta en duda sobre los indicios de que el combate pudo estar amañado por un corredor de apuestas relacionado con el crimen organizado. Apuestas en las que Clay aparecía bien abajo. Bueno, ¿cuánto dinero ganaron los que apostaron en su favor? Bueno, ya para leer muy carbo no pueden responderlo. Fue tanto el escándalo ocasionado por esto que la AMB se rehusaba a que se mostrara una revancha. Se habló de que eso estaba prohibido y se amenazó con desafiliar a la región y las comisiones de golpeo que la ablacen. Pero eso no sirvió de nada. Se realizó la pelea que produjo un revuelvo aún peor. Pues Liston cayó fulminado en la lona en el primer asalto con un golpe que Clay, ya entonces había, estaba con los musulmanes negros. Ya en ese entonces Ali había fallado. Un golpe que Ali falló y con ese se cayó Liston. Un golpe fantasma, tituló la prensa de ese entonces. Flotó sobre el reñidero como un cuervo negro, el proceloso negocio de apuestas de Frank Icarbo y la presión de la nación musulmana que apoyaba al nuevo campeón público, el periodista Martín Jorge. Yo les traigo la información que ustedes deducen.